¡Ajá, pana! ¡Ajá, pana! Topacio, altinista, fantasio, australiano, lufre, ruso, pique, irimo, van a punto de sus respectivos a caribeles. Todo normal es poco dentro de la largada. ¡Ajá, hijo! Largaron el premio, Chúcaro, Pátago. Para por ciento de los competidores con la receta mejor forma de la delantera por el lado exterior de la pista del competidor, Dingo. Por el lado interior de la pista viene corriendo el competidor alquimista, más abierto, que desempeñamos el competidor ruso. Andes con todos a los primeros metros de la cueva, como puntero, viene corriendo por el lado interior de la pista alquimista. En la segunda ubicación, Ruso. En la tercera ubicación, Galopando, viene corriendo Dingo. Abierto, viene corriendo el competidor australiano, más atrás, Lufre. Abierto, viene corriendo el competidor, Dike. Los competidores que cuando llegaron la rectopuesta, en la delantera del competidor alquimista. En la segunda ubicación, Pambuca, del puntero, el competidor australiano. En la tercera ubicación, Ruso. En la cuarta, cerca, viene corriendo el competidor, Lufre. Más atrás, viene corriendo Dike. Abierto, viene corriendo el competidor, Dingo. Antes con todas están las señales indicatorias de los mil metros. Cabeza, Cabeza, por la primera ubicación, por el lado interior de la pista, viene corriendo el competidor alquimista. Cabeza, antes de cancha, viene corriendo el competidor australiano. En la tercera ubicación, por el lado interior de la pista, viene corriendo Dike. Abierto, Lufre. Paso, en la ruso. Los competidores descontan los últimos 800 metros. Con puntero, viene corriendo alquimista. Saca ventaja sobre el competidor australiano. En la tercera ubicación, Ruso. En la quinta ubicación, viene corriendo el competidor. Sique, los competidores descontan el último codo. En la delantera viene corriendo el competidor australiano. Saca leves ventaja sobre el competidor alquimista. En la tercera ubicación, viene corriendo el Ruso. Más atrás, viene corriendo el Lufre. Vamos a hacer ingresos, Dingo. Derecho, final. Lo hace en este instante con el número 3 en la delantera. Australiano, en la segunda ubicación, viene corriendo el Ruso. En la tercera ubicación, viene corriendo el competidor alquimista. A mitad del cancho, Sique. Más abierto, Lufre. Más abierto. A mitad del tren, el corpete. Último 300, mete mal lucho. A australiano, en la Máscaria. A mitad del cancho, viene corriendo el competidor alquimista. Último 100, mete mal lucho. En la primera, la primera, la primera, la primera, la primera. El competidor, el 3, el 3, el 3, el 4, el 4. La primera, la primera, la primera, la primera.